jajajaja estoy intentando abrir la alcantarilla jajajajaja mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo game fail y bueno amigos en esta ocasión no es un game fail como tal porque no voy a jugar vamos a reaccionar porque ustedes me han pedido muchisimo que reaccionemos a mas animaciones de among us pero esta vez seran animaciones en 3d asi es chicos me pasaron este canal llamado accedream pues nada chicos vamos a reaccionar vamos a ver que nos encontramos porque siento que estas animaciones estaran increibles pero para empezar osea vean como van volando los personajes wow pero que animacion eh que increible esta esto chicos el amarillo oh pero miren es la parte de la tarjeta que genial se ve no le salio jajajaja ahi estoy yo jajajajaja ok lento jajajaja tampoco pudo demasiado lento amigos no 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 a ver esperense 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 aqui esta mi representacion osea soy yo amigos soy yo para mi la tarea mas dificil que se me hace la tarjeta no entiendo porque la hago rapido demasiado rapido la hago lento demasiado lento pero es que que quieren que quieren jajajaja ok sigamos viendo jajajaja asi me pongo jajajajaja jajajajaja oh oh salio de la alcantarilla oh oh porque porque te quedas ahi oh por dios va el azul va el azul ya encontro el cuerpo ya encontro el cuerpo el azul oh no nooo el verde lo vio va a pensar que es el impostor nooo 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 lo funaron lo funaron jajajajaja a ver viene otra parte viene otra parte viene otra viene otra oh por dios estan arreglando los cables estan arreglando los cables el azul es que amigos que hermosa animacion se los juro que perfecta jajajajaja jejejeje corre jajajajaja corre averillo corre ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! Lo mató Sí lo alcanzó ¿Qué pasó? El naranja jugando El amarillo, están funando el amarillo Sí, 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 fúnenlo, fúnenlo, fúnenlo Adiós amarillos Al amarillo digo, adiós amarillo Ok amigos, vamos con otra animación Parte 6 dice No sé por qué empecé desde la parte 3, a mí salió así Están acompañando, están acompañando Vale El naranja, pero hijo Va a decir que ¡What the fuck! ¡Exactamente me quedé así! Vamos con la tarjeta y dale ¡Es un hacker! Es un hacker Es un hacker que ayuda a todo mundo Es un hacker, es un hacker bueno ¡Qué extraño! Si algo así sale ¿Qué? 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 Aquí fue un arón Al morado Fue un arón al morado Porque era Vamos ¿Qué? ¡Ah, mañana! No, yo dije Yo dije, no, no, no Va a matar al amarillo también Va a matar al amarillo también No, a ver Era bueno El negro era bueno ¿Por qué? Porque quisieron funarlo A ver qué les pasa Normalmente los hackers te matan Bueno, aquí también terminaron Matando El negro terminó matando Siendo un hacker Pero, pero bueno Lo banearon Qué bueno, qué bueno Ok, vamos con la parte 7 Vamos con la parte 7 A ver Todo tranquilo Miren, hay algo tirado ahí Algo tirado ahí Es como un cadáver O la parte de un cadáver No sé Ah, va a ser lo de la tarjeta Va a ser lo de la tarjeta Sí, va a ser ¡Oh! Se tropezó Les dije que había algo ahí Les dije que había algo ahí ¡No! La tarjeta ¿Dónde va? La tarjeta ¡No! La tarjeta ¡Se cayó en la alcantarilla! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? La va a recoger Va a entrar a la alcantarilla Y alguien lo va a ver Lo desapuesto ¿No? La tiene que recuperar Dice La tengo que recuperar ¡Ja, ja, ja! Estoy intentando abrir la alcantarilla ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno esto! ¡Ja, con una caña! ¡What the fuck?! ¿Por qué soy un fan, guys? ¡Una bomba! ¡Oh, ya la abrió! ¡Ya la abrió! ¡Perfecto! ¡Listo! Tiene la tarjeta ¡Ja, ja, ja! ¡El Ramón lo vio! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pobre mami! ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¡Está buenísimo, amigos! ¡Está buenísimo! ¡Qué buenas animaciones, chicos! A ver, vamos a ver el siguiente ¡Vamos a ver el siguiente! ¿Qué es esto? ¡Ok, amigos! Ok, amigos Esto está como que muy raro Pero, pero está divertido Está divertido Me gusta como caminan todos Al mismo tiempo ¡Está bueno, amigos! ¡Está bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, la lagrecita! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue eso último? Ok, amigos Definitivamente fue demasiado Random Pero divertido Me gustó Me gustó, me gustó verlo Me gustó ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos! Al final de este video Me tienen que poner En los comentarios ¿Cuál fue su animación favorita? ¿Cuál fue su parte favorita De esta ¡Ja, ja, ja! Recopilación De Among Us En 3D A ver, vamos con la 9 Vamos con la 9 ¿Están todos? Ok, empieza Empieza la partida Tranquilos Normal Apuesto a que ¡Ay! El negro Es el infastor ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, no! ¡Lo voy a matar! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Se fue Al espacio ¿Por qué? Ok, lo está No, 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 no ¡Azulito! ¡Celeste! ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? Esto es muy terrorífico, chicos Ok, esto es muy terrorífico Realista Y ya me está dando miedo Va al café No, no, marrón No, 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 marrón Ten cuidado, marrón ¡Ay, no! ¡Qué miedo, amigos! Voy a reaccionar A las animaciones Más terroríficas De Among Us ¡Jejeje! ¡Ay, no! ¡What! ¡Lo metió a... ¿Qué es eso? ¡Ay, Rosita! ¡No, no! ¡Azulito! Ok, a ver El azul El azul tenía un cuchillo Pobre azul Pero ¿Era el impostor real? No, 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 era un impostor ¡No! El negro es el impostor ¡No, no, no, no! Dejó el cuchillo O sea que se puede cambiar de color Ok, este es un hacker Pero el hacker de los hackers No, 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 no Era el negro Sí, es que sí Era un hacker ¿Qué? ¡Yuchu! ¡No, no, no, no! Esta sí la volaron Esta sí la volaron O sea Naruto tenía que aparecer ¿No? Naruto Naruto y Among Us La combinación perfecta Muy buena chicos Muy buena Me encantó, me encantó Amigos Yo creo que vamos a dejar Este video hasta aquí Realmente espero les haya gustado Díganme en los comentarios ¿Cuál fue su animación favorita? No olviden dejar Su suculenta manita arriba Y compartir el video Con todos sus amigos También si eres nuevo en este canal No olvides suscribirte Porque hacemos videos Casi todos los días Recuerden que me tienen que dejar En los comentarios ¿Cuál fue su animación favorita? Si este video llega A más de 5 mil me gusta Buscamos las animaciones Más terroríficas De Among Us ¡Wooow! Pero bueno amigos Muchísimas gracias por ver este video Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos En el siguiente Game Fail ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!